Y queremos que usted, ahí donde se encuentra, si quiere ponerse de pie, hágalo. Pero en esta noche tenemos que provocar algo especial. Porque no es verdad que tú vas a salir de tu zona de confort, de tu casa, donde está la comodidad, para venir a acomodarte aquí también. Porque de ser así, entonces nos quedamos en casa, ¿verdad? Pero como nosotros hemos salido de nuestra casa, hoy vamos a dar lo mejor al Espíritu Santo. Y a decirle que Él es el único, que Él es el Señor de esta casa, que Él es el Señor de tu vida, de tu familia, de tu trabajo. Y que nada ni nadie podrá impedir que esta noche, algo sobrenatural, tú sientas en el nombre de Jesús. Por cuanto era venido a bendecirte, por cuanto era venido a restaurarte, por cuanto era venido a salvarte, Él es el nombre de Jesús, alguien tiene que decirle a mí a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! Dios mío 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 El arroyo sabe el camino, donde es pobreza, donde es mi tierra, mi Dios, así eres tú. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Salve a mi corazón! ¡Aleluya! 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 ¡Viva la vida! 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 ¡Viva la vida!